¡Hola, hola! Espero que todos se encuentren súper bien. Mi nombre es Tania Uralde y en el video de hoy les mostraré todas las cosas que hemos estado haciendo como parte de la celebración del tema especial Día de las Mardes. Como primera parte le di a mi mamá un día en el spa, la verdad nos la pasamos súper increíble. Por aquí les voy a poner el video donde le grabo la reacción que ella tuvo al darle la sorpresa. Bueno, ahora viene hablando del regalo como tal. Quiero que te prepares como un momento para abrir el papelito blanco. Ahí está el papelito blanco. Ahora, loco, cuidado. Este sábado nos tenemos tú y yo un día de spa. Ya está todo listo. Lo único que necesita llover es una impresión de sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues el Día de las Mardes. Pero no está donde, gracias. Aquí ya venimos saliendo. Hola. Bien contentas, bien felices, bien relajadas. Casi nos quedamos dormidas. De lo que nos relajamos. Y bueno, el día de hoy decidimos reunirnos todos los familiares por parte de la familia y mamá para ir a comer. De hecho, ahorita vamos en camino. Aparentemente el lugar está súper bonito. Se llama Cerritos Resort. Y vamos a ir a ese restaurante. La verdad ya estuve muy emocionada por ver a todos. Aquí venimos llegando al restaurante. Celebrando acá a la mom. ¿Estás emocionada? Sí, muy emocionada. Porque voy a estar con toda mi familia, gracias a Dios. Aquí viene súper guapa. Mira, aquí les enseño su outfit. Vuelta, por favor. Y aquí ya vamos a entrar al restaurante. La verdad está súper, súper bonito. Aquí están todas mis familias. Todos los que estamos aquí reunidos. Y aquí está mi abuela. Y aquí están reunidas todas sus hermanas. Salude, tía Chayo. Hola, tía Pauli. Hola, tía Pauli. Salude. Y aquí está mi mamá. Mi primo David, mi tío y mi tía Diana, mi tía Yoli, Cintia, la bebé, Azareca, mi hermana y Nazarena. Aquí estamos improvisando el regalo de mi hermana. Aquí lo está terminando de preparar. ¿Qué le vas a regalar? Dinerico. Este es de parte mía y este es de parte de mi papá. Que mi papá está afuera. Entonces me pidió que yo se lo diera. ¿Qué regalo? A la viata. Gracias. Primera. Está trinqueo. Eso es de parte de mi papá. Me dijo que se viera esto. ¡Gracias! ¡Te amo, maridón! Y bueno, aquí estamos en frente de la playa. La verdad está muy bonita la vista. Por aquí se ve más. Y por allá es donde estamos sentados exactamente. Y bueno, aquí estamos en frente de la playa. Mi abuela ya optó por robarle la comida a Diana porque todavía no le llega la de él. Ah, pero ahí ya llegó. Aquí también tenemos a la réplica exacta del niño de Locke. A ver, enséñanos. Ahí está un beso, pues. Fui la última vez que recibí la comida, pero al fin llegó. Ay, no vayas a subir eso. Mira cómo salimos. Y os hago así. Ojalá, me trae cuatro pesadillas que no sé qué en ese video. Ojalá, me curado. No, mi mamá sabe como sirena en la arena. A ver, tía. Está increíble el collar. Tía, súper guapa. Diseñado por mí. Sí le gusta. Diseño es clínico. Aquí en la familia todos somos protagonistas. Y la abuela quiere aquí mostrar qué trae. El producto Imperio de Mestatense. Eñabuela, ¿qué trae? Un collar con unos jueguitos de aretes. Muy precioso que se lo compré a mi nieta Tania. ¿Desde dónde nos visita, tía? Oh, desde Los Ángeles. Aquí viene a visitar a todos sus hermanos. Pasar el día de las calles con todos, ¿verdad? Sí, claro. Increíble. A todo dar con tu amo familia. Mande saludos, tía. Muchos saludos a todos por allá. Un beso. Aquí está la otra tía Pauli con su nieto aquí presumiéndolo. Está súper bonito. Salude, tía. A mí también un rival. ¿Qué? Pues eso es un rival. O sea, vale, o no. No, 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 no. Ya fórmense porque ya vamos a acabar la comida. ¡Órganse, fórmense! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Aquí está mi primo David. ¿Cuánto mides? 1,94. Está súper alto, miren. Es el más alto literal de todos. Todos aquí se ven. Aquí venimos dándonos apoyo mutuo porque está muy feliz. Sí, para nosotros besarnos. De mi parte ha sido todo. Les deseo un día súper increíble a todas las mamis del mundo. Por aquí está la mía. Y los invitamos a que se suscriban a mi canal, que hayan sus comentarios, sus likes. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!